¿Qué mierdas, güey? Espérate, 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 estoy analizando esa parte Unos minutos más tarde ¿Qué mierdas, güey? Vale, vale, a ver Déjamelo, voy digiriendo Más tarde, esa misma noche ¿Qué está pasando, Escaleta? No entiendo nada, güey Está re volitoso Estamos hablando de comida, ¿verdad? Te va, bro No sé qué está pasando Pero los viajes en el tiempo Aquí sí están muy locos, güey Les vale verga, güey Voy a enviarte de vuelta al futuro Lo que yo estoy entendiendo Lo que yo estoy entendiendo, güey Es que cada vez que salta en el tiempo, güey Y eso de que van hacia adelante Creo que no importa, güey Pero siento que cada vez que están viajando en el tiempo Como que cambian de persona Cuando llegan a ese nuevo tiempo, ¿te das cuenta? Esta perra está loca Además, espera, es que era lo más loco, güey El viajero El viajero que lo llevó Es el bebé de grande, güey Eso sí es The Gunsters The Gunsters Él viajó Y él mismo Es el que se roba del hospital, güey ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No mames, güey Esta locura Este güey está carosísimo, ¿eh? Me hizo así como ¡Chaval! Oye, no mames Pero si está O sea Si te deja pensando el vato, ¿no? Como que una No sé, güey Puede ser que al final el vato Sí era un viajero del tiempo No digas mamadas, Mary Jane No, de hecho está Está bastante loco La parte donde el vato O sea Como si se diera cuenta Que tú estás leyendo Tu relato Ajá, ajá Es que habla a la cuarta pared, güey Claro, y te dice Yo sé de dónde he venido Pero ¿De dónde han venido Todos ustedes, zombies? No, de hecho Peggy 16 Peggy 16 ¡Ale, boy! Le vamos a dar una lectura Que se llama Se llama ¿Cómo se llama? Todos ustedes Sonvoids Así dice Sonvoids Como en Project Sonvoid Así, Sonvoids De Robert A. A. Lane No sé No conozco a ese autor Pues nada Si les gusta la lectura Y todo ese rollo Pues Siéntense libres De también este Comentar al respecto Estoy pensando seriamente En invitar A más personitas A unirse a la lectura ¿Por qué no? Es decir Tipo Que puedan leer con nosotros Que puedan Vamos a abrirles micro Para que Pues eso Platiquen Sus experiencias Por ahí La China Vega Me hizo el comentario De que estaría bien Como El tema de Hacer tipo Club de lectura Que nunca Que nunca He creado Un club de lectura No sé Cómo funciona Entiendo más o menos De qué va Pero no sé exactamente Qué peda Pero así entiendo El tema de que Pues Por ejemplo Si yo ahorita lo leo Y aunque yo lo esté leyendo A lo mejor Yo relaciono esas palabras Con experiencias O con cosas O yo le doy un sentido A las palabras Y bien otra persona Puede hacer lo mismo Mientras lo está escuchando Mientras lo está leyendo Y al final del día Cada quien se lleva Un mensaje a su casita O lo digiere De diferente manera Qué sé yo Y Pues eso Poder debatir Respecto a eso Crear un análisis Incluso Hacer un videíto En YouTube Diciendo Ah mira Pues mi opinión Acerca del libro Este es que es basura No es cierto Igual no tirando hate Pero Pues igual Pues no se dan Tu punto de vista Que te funen por ello Yo le decía a la China Que no estaba tan seguro De hacer eso Porque hay gente Que es muy 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 letrada Y normalmente La gente que es muy letrada También es muy piqui En el sentido De que Pues eso Si tantito Cambias el trasfondo Si tantito Lo interpretas Del modo que no es Te funan Es como de Dios Así que Vale Le dije a los Caleta Que si quería unirse A la lectura Y ella apenas Me va contestando Entonces vamos a ver Eso chingón A ver Vamos a marcarlo Vamos a marcarle Al perrille ¿Qué pedo? ¿Me escuchas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Cómo estamos bro? ¿Tú? Sí, sí, sí ¿Todo? Sí, bien Éxito Sí, claro Ahí andamos Ahí andamos Todo bien Regresando de nuevo Gracias por la invitación De entrada De entrada hay que ver Si va igual el texto Porque si no Tú vas a leer Un pinche texto Bien random Y yo otra Ah, déjame cambiar Vale, vale, vale Dice Todos ustedes zombies Por Robert A. Hienlein ¿Cómo se pronuncia eso? Hienlein Sí, yo creo que es como Hienlein ¿No? Hienlein ¿Tú que sabes más de lenguajes bro? Pues eso Bueno, Roberto Para los amigos El buen Robert Vale, dice Todos ustedes zombies Se inicia con una discusión En un bar En 1970 Y salta con sorprendente Brusquedad Hacia adelante Hacia atrás Y hacia los lados En el espacio Y en el tiempo A la verga Este es el punto De inicio De una historia Que narra Los peligrosos Los peligros De alterar el tiempo Mediante paradojas Recurrentes Considerado uno De los mejores relatos De ciencia ficción De todos los tiempos Título original All you zombies Escrito en 1959 Por el buen Robert Tiene ilustración Y portada Por Desconocidos Wey Ok Así nomás Para darle crédito A quien lo merece ¿No? Sí, claro Dice De todos ustedes Zombies 22 con 17 horas Zona temporal A 5.7 El 5.7 Zona temporal 5 Perdón Y luego ese punto ¿Cómo está ese pedo wey? 5.7 de noviembre De 1970 En Nueva York Bar de Pop ¿Se empieza así El tuyo también? Sí, yo creo que se refiere a que Si te das cuenta En el trólogo Te hablaba como de que Va a haber Un movimiento Como que Tiene dividido Los tiempos Te especifican Que es la zona Temporal 5 A las 22.17 Del 7 de noviembre De 1970 Ok, ok Es que no es como leer eso Es como que ¿What? Es como la bitácora ¿No? Bitácora Buzz Lightyear Comando espacial Ok, va Dice Remataba una copa de coñac Cuando entró la madre soltera Anoté la hora Eran las 22.17 Zona 5 Tiempo del este 7 de noviembre De 1970 Ya le entendía Que se refería wey Los agentes temporales Siempre apuntamos La fecha Y la hora Es una norma La madre soltera Era un hombre De 25 años No más alto que yo De cara infantil Y temperamento quisquilloso No me gustaba su aspecto Nunca me gustó Pero yo había venido aquí Para reclutarlo Le obsegué Mi mejor sonrisa Demostrador Tal vez soy demasiado severo No era afeminado Lo llamaban así Porque cuando Algún entrometido Le preguntaba Su profesión Él decía A veces Soy una madre soltera Jajajaja Este brother Y si estaba de buen humor Continuaba A cuatro centavos Por palabra Uff Escribió historias Confidenciales Para revistas De mujeres Pero si estaba De mal humor Se quedaba esperando Que alguien hiciese Alguna broma En la pelea Cuerpo a cuerpo Era más peligroso Que un policía femenino Este era uno De los motivos Por los que yo Lo necesitaba No el único Esta noche Venía bastante bebido Y parecía Detestar a la gente Más Más Que de costumbre Silenciosamente Le serví Una ración doble De aguardiente Y dejé la botella Bebió Y sirvió Otro vaso ¿Quieres continuar? Sí 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 Solo quiero darle Un anuncio Previo a los escuchas De que la versión Que yo tengo Parece tener palabras Un poquito más fuerte Ah Mételas Mételas No hay pedo No hay pedo Va, va, va Entonces Continuamos Dice Yo pasé el trapo Por el mostrador ¿Cómo va el negocio De la madre soltera? Sus dedos apretaron El vaso Pensé que me lo iba A tirar a la cara Y también Bajo del mostrador En busca de cacheporra En la manipulación temporal Uno trata De planearlo todo Pero hay tantos factores Que uno no debe Correr riesgos Innecesarios Vi que se alejaba En ese grado Pequeñísimo Que nos enseñan A detectar En la escuela De la agencia Perdón Dije Solo preguntaba Cómo iba el negocio Haga de cuenta Que le pregunté Cómo está el clima Se veía amargado El negocio va bien Yo escribo Ellos publican Yo como Me serví un trago Y me incliné Hacia él De hecho Le comenté Usted escribe bien He leído Algunas de sus historias Se sale de maravilla El punto de vista femenino Este era un desliz Al que debía arriesgarme Él nunca había dicho Qué pseudónimos usaba Pero estaba tan enojado Como para solo oír lo último ¿Le sigues ahí? Dale, dale, dale Dale otro más Sí cambia Sí cambia algunas palabras Pero no hay problema No hay problema El punto de vista femenino Repitió Ah, sí Yo me sé el punto de vista femenino Claro que me lo sé Sí Dije como dudando ¿Hermana? No ¿Se lo cuento o no me lo cree? Bueno Repuse suavemente Los psiquiatras y los cantineros Aprenden que nada es más extraño Que la verdad Mire joven Si usted oiera las historias Que yo oigo Bueno Se haría rico Increíble Le sigo, le sigo Le da Como tú te sientas Si quieres que le dé Dime Te vas Es como Es tu turno Sam Y tiras barras Sam Vale Dice Usted no sabe Lo que significa Increíble De veras Pues a mí nada Me asombra Dice la madre Soltera Quisiera apostar Quisiera apostar Lo que le queda De la botella Le apostaré Una botella entera Dije Y le puse En el mostrador Hice señas Al otro barman Para que se ocupara Del negocio Estábamos en la punta Del mostrador Un lugar Para un solo banquillo Que yo convertía En refugio privado Colocando sobre El mostrador Frascos con huevos En conserva Y cosas por el estilo En la otra punta Habían unos Parroquianos Viendo el boxeo En el televisor Y alguien hacía sonar El jukebox Muy bien Dijo la madre soltera Soy un bastardo Eso no es ninguna Distinción Aquí Señale Lo digo en serio Replicó Mis padres No estaban Casados No es ninguna Novedad Los míos Tampoco Cuando La madre soltera Se interrumpió Y por primera vez Desde que la Conocía Me miró Con cierta Amabilidad En serio Por supuesto Soy bastardo 100% En realidad Fue lo que agregué Nadie se casa En familia Todos son Bastardos Y eso Respondió La madre soltera Oh esto Se lo mostraré Parece un anillo De compromiso Es para Ahuyentar A las mujeres Era una vieja Sortilla Sortija Perdón Que compré En 1985 A un colega Que le había traído Decreta Precristiana La serpiente De Uroboros Expliqué La serpiente Del mundo Que se muerde Eternamente La cola Un símbolo De la gran Paradoja Pero él apenas Lo miró Si usted es realmente Un bastardo ¿Cómo sabe Cómo se siente Uno Cuando yo era Todavía una chiquilla Epa Le interrumpí ¿Le oí bien? ¿Quién Dice ¿Quién cuenta Esta historia? Cuando yo era Una chiquilla Oiga Nunca Nunca oyó Hablar De Christine Jorgensen O de Roberta Cowell Ajá Esos casos De cambio De sexo Pero usted Pretende Hacerme creer Nomás Está complicado Saltarse Entre un diálogo Y otro Porque no sé Quién es quién Jajaja Pero bueno Es un poquito Ahí Están ahí Estirafloja ¿No? Sí ¿Le das? Le doy Dale ¿Le doy? Ok Vale Vale Cambio de sexo Me está tratando De decir Si me interrumpe No hablo A mí me dejaron En un orfanato De Cleveland En 1945 Cuando tenía Apenas un mes De edad De chica envidiada A los niños Que tenían padres Luego Cuando empecé A saber de sexo Y créame Pop Que se aprende Rápido En un orfanato Sí Sí Lo sé Lo sé Juré solemnemente Que si tenía un hijo Tendría padre Y madre Esa idea Me mantuvo Pura Cosa que era Una hazaña En ese medio Tuve que aprender A pelear Después fui creciendo Y entendí Que tenía Muy pocas posibilidades De cazar Por lo mismo Por lo que nadie Me había adoptado Tenía cara De caballo Dientes de conejo Pecho plano Pelo de cepillo Bueno vaya No está mucho Peor que yo ¿A quién le importa Cómo se ve un cantinero? O un escritor? Pero la gente Que quiera adoptar Elige a los tarados De ojos azules Y cabellos de oro Y luego los hombres Quedan pechos grandes Caras lindas Y esa actitud De Oh Qué hombre Me cogió de hombros Yo no podía competir Por eso decidí Meterme a R R-A-M-E-R-A-S Rameras ¿A dónde? Acá es Güenches ¿A dónde? A la red Astronáutica Múltiple Especializada En relajación Y atención Sanitaria Lo que ahora Llaman Ángeles del espacio Auxiliares navales O el grupo De enfermería Lenitiva Reconocí ambas Siglas Cuando las ubiqué En el tiempo Nosotros usamos Todavía una tercera Sigla La del grupo Elite Patrulla Unificada De tareas Animación Y solas El cambio De vocabulario Es el peor obstáculo En los altos De tiempo ¿Sabían ustedes Que las estaciones De servicio Servían gasolina En un tiempo? Una vez Escuché Cuando yo cumplí En una misión En la era Churchill Una mujer Me dijo Lo espero En la estación De servicio De junto Pero las estaciones De servicio En ese entonces No tenían cama ¿Le sigues? No tenían cama Pues supongo que Por lo que yo voy Entendiendo Como que Él se refiere A que en sus tiempos De ellos La estación De servicio Era Una posada Algo así No, no, no Yo pienso que es más Como un Un prostíbulo Ok, ok Por eso Él se sorprendió De que una mujer Lo citara en la estación De servicio Ya, ya, ya Ya, ya Dice La madre soltera Continuó Fue entonces Cuando se admitió Por primera vez Que era imposible Enviar hombres Solos al espacio Durante años Había que aliviar Aliviar Aliviarles La tensión ¿Recuerda Cómo protestaron Los puritanos? Bueno Eso me favoreció Ya que al principio No abundaban Las voluntarias Una muchacha Debía ser respetable Preferiblemente Virgen Quería Adiestrarlas A partir de cero Quería Adiestrarlas A partir de cero De un nivel Mental superior Al medio Y emocionalmente Estable Pero la mayoría De las voluntarias Eran viejas Busconas O neuróticas Que perderían La cabeza Diez días Después De salir De la tierra En consecuencia Yo necesitaba Ser bonita Si me aceptaban Me arreglarían Los dientes De chivo Me ondularían El pelo Me enseñarían A caminar Y a bailar A escuchar Un hombre Con expresión Agradable Y todo lo demás Sin contar Con el adiestramiento Para los deberes Fundamentales Si era necesario Hasta me harían La cirugía Estética Ningún esfuerzo Era excesivo Tratándose De nuestros muchachos Te das cuenta Como que un güey Habla desde su época Y el otro Desde su otra época Es como de Sí, sí, sí Se ve que Vivían en diferentes No cuadran Las Las Los relatos Dice Más aún Nos evitaban Los embarazos Y el término Del contrato Y el término Del contrato Perdón Era casi seguro Que una Se casaba Lo mismo Ocurre hoy Los ángeles Del espacio Se casan Con las Más Comunautas Hablan El mismo Idioma A los Dieciocho Años Me colocaron Como auxiliar De la casa De familia La familia En cuestión Quería una Sirvienta Barata Simplemente Pero a mí No me importaba No podía Alistarme Hasta cumplir Veintiuno Hacía las tareas De la casa Y asistía A la escuela Nocturna Fingía estudiar Taquigrafía Y Dactilografía Pero en realidad Iba a los cursos De atractivo Personal Date Date Quiero ver La traversión Yo entonces Cuando conocí a este tipo Con sus billetes De cien dólares La madre soltera Torció la cara Un imbécil Pero realmente Tenía un plato De billetes De cien Una vez Me los enseñó Y me dijo Que tomara Lo que quisiera Pero yo no quise Es decir Me gustaba Era el primero Que se mostraba Amable conmigo Sin intentar Ninguna otra cosa Dejé la escuela Nocturna Para verlo más seguido Fue la época Más feliz De mi vida Hasta que una noche En el parque Bueno Empezaron a pasar Otras cosas La madre soltera Cayó Y luego Pregunté Y luego nada Nunca lo volví a ver Me acompañó a casa Me dijo que me quería Me dio un beso De buenas noches Y nunca volvió Si pudiera encontrarlo Lo mataría Bueno Le dije En tono de condolencia Sé cómo se siente Pero Matarlo Solo por haber hecho Lo más natural Usted se resistió ¿Qué? ¿Eso qué importa? Mucho Tal vez se merezca Que le rompan los brazos Por irse así Pero Merece algo peor La doñita Me las arreglé Para que nadie sospechara Y me consolé Pensando que había sido Para bien Que realmente No lo había querido Y que probablemente Nunca querría a nadie Estaba más ansiosa Que nunca Por ingresar En Rameras No estaba Descalificada Porque no se insistía Mucho en lo de la virginidad Al fin me reanimé Solo entendí Que hasta las faldas Empezaron a quedarme Chicas ¿Embarazada? Como una vaca Los tacaños Con los que vivía Se hicieron tontos Mientras pude trabajar Y entonces Me echaron a patadas Y el orfanato No quiso recibirme otra vez Acabé en un hospital De caridad Rodeada de otras gordas Y limpiando vacilitas Hasta que llegó la hora Dale, dale Es que viene diferente Acabé en un hospital De caridad Rodeada de otras gordas Y limpiando vacilitas Hasta que llegó la hora Hasta que me llegó El momento Es que Me imagino Que ambas Versiones Vienen dobladas Del inglés Pero pues cada quien Le da la interpretación Dice Una noche me encontré En una mesa de operaciones Con una enfermera Que decía Relájese Respire hondo Me desperté En la cama Paralizada Del pecho Para abajo Cuando entró El cirujano Me preguntó Muy contento ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Lo respondí yo Como una momia Natural Esto Está aliada Como una momia Y llena de anestésicos Va a salir bien Pero una cesárea No es un chiste Una cesárea Repetí Doctor ¿Perdí el bebé? Oh no Su bebé Está perfectamente Ah ¿Es niño O es niña? Una sanísima Mujercita De veras Cinco libras Tres onzas Me tranquilicé Perdón Ya era algo Haber hecho un bebé Me iría a cualquier parte Pensé Arregaría señora Dios Está complicado esto Arregaría señora A mi apellido Y dejaría que la niña Pensara Que su padre Había muerto Mi hija No terminaría En un orfanato Pero el cirujano Seguía hablando Dígame Este Evitó pronunciar Mi nombre ¿Alguna vez Observó Que su sistema Glandular Es extraño? Es extraño ¿Qué? Respondí Por supuesto que no ¿Qué quiere decir? El hombre vacilaba Se lo diré En una sola dosis Luego de una inyección Para que se duerma Y se le pasan Y se le pasan Y se le pasan los nervios ¿Nervios? ¿Por qué? ¿Alguna vez oyó Hablar de ese Médico escocés Que fue una mujer Hasta los 35 años? Después se operó Y fue un hombre Desde el punto de vista Del médico Desde el punto de vista Médico Ilegal Se casó Y todo perfecto ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Eso es lo que le estoy tratando De explicar Usted es un hombre Quise enderezarme ¿Qué? ¿What? Calma Cuando la abrí Me encontré Con todo un espectáculo Llamé al cirujano en jefe Mientras yo sacaba al niño Después con usted Todavía en la mesa Celebramos una consulta Y trabajamos Durante horas Para salvar Lo que se podía salvar Usted tenía Dos series completas De órganos Ambas inmaduras Pero la serie femenina Estaba bastante desarrollada Como para permitirle Tener un bebé Esos órganos Sin embargo Ya no podían Servirle de nada Así que los extirpamos Y rodeamos Las cosas Reordenamos las cosas Perdón Para que pueda Desarrollarse adecuadamente Como hombre Me puso una mano En el hombro No se preocupe Es usted joven Los huesos Se readaptarán Le vigilaremos El equilibrio glandular Y usted Y haremos de usted Un hermoso ejemplar masculino Me eché a llorar Te va wey Me eché a llorar ¿Qué va a pasar con mi hija? Bueno No va a poder amamantarla No tiene leche Ni para un gatito Si yo fuera usted Ni siquiera la vería La pondría en adopción No No A él no le importó Bueno Usted decide Es la madre Después de todo Es decir Usted la encendró Pero Por ahora No se preocupe Lo primero Es que se ponga bien Al día siguiente Me dejaron ver a la niña Sigue viéndola diario Trataba de acostumbrarme a ella Nunca había visto Un recién nacido Y no tenía idea De qué horribles son Mi hija pareció Un monito anaranjado Eso sí Mis sentimientos Se volvieron Una decisión firme De hacer todo por ella Pero cuatro semanas después Todo eso dio lo mismo ¿Cómo? La secuestraron ¿La secuestraron? La madre soltera Estuvo a punto De tirar la botella La raptaron La robaron De la enfermería Del hospital La madre soltera Respiraba con fuerza ¿Qué le parece? ¿Cómo le pueden quitar A un hombre La única razón Que tiene para vivir? Qué feo Tómese otro No hubo pista Nada que le sirviera A la policía Alguien fue a verla Diciendo que era el tío Cuando la enfermera Le dio la espalda Se la llevó ¿Cómo era? Un tipo cualquiera Con una cara En forma de cara Como la de usted O la mía Reunció el ceño Ha de haber sido el padre La enfermera juró Que era un hombre De más edad Pero seguro Se maquilló ¿Quién más Se iba a llevar A mi bebé? Las mujeres Sin hijos Hacen esas cosas Pero ¿Quién iba a decir Que un hombre ¿Qué pasó después? Once meses más En el celular horrible Y tres operaciones A los cuatro meses Empezó a crecerme la barba Antes de salir Ya me rasuraba Todos los días Y sin duda Era hombre Sonrió Fácilamente Ya empezaba A mirarle el gusto A las enfermeras Bueno Le dije Me parece Al final Le fue bien Pero aquí Un hombre normal Que gana bastante dinero Y que no tiene problemas Y la vida De la mujer No es fácil La madre soltera Me miró Con julio Usted no tiene idea ¿Por qué? ¿Alguna vez Oyo esa expresión Una mujer arruinada? Uy sí Hace años Ya Ya no tiene Mucho Yo estaba Tan arruinado Como puede Estarlo una mujer Ese maldito Realmente me arruinó La vida Yo ya no era Una mujer No sabía Cómo ser un hombre Bueno Entiendo Habrá tomado Tiempo Acostumbrarse Usted no tiene La menor idea No me refiero A aprender A vestirme O de equivocarme De baño Todo eso Lo aprendí En el hospital Pero ¿Cómo iba a vivir? ¿En qué iba a trabajar? Carajo Ni siquiera Sabía manejar No sabía Ningún oficio Y no podía hacer Trabajo manual Tenía demasiadas cicatrices Demasiado tejido blando Además Yo odiaba Aquel tipo Por haberme quitado Las posibilidades De entrar En ramera Pero fue peor Cuando quise entrar En mi cuerpo espacial Con verme el abdomen Me declaraba Mi neto Para el servicio militar El oficial médico Me dedicó Un buen rato Por pura curiosidad Ya había leído Acerca de mi caso ¿Me sigues? Dice Entonces cambié de nombre Y vine a Nueva York Me coloqué de ayudante De la cocina De un restaurante Después alquilé Una máquina De escribir Y me instalé Como taquígrafo público Qué risa En cuatro meses Dactilografié Cuatro Cartas Y un manuscrito El manuscrito Era un cuento Para historias De la vida real Un desperdicio De papel Pero el pelma Que lo escribió Consiguió venderlo Eso me dio Una idea Compré una pila De revistas Para mujeres Y las estudié Y ya sabe usted Cómo he conseguido Ese acertado punto De vista femenino En mi serie Sobre las madres solteras Mediante la única versión Que no he vendido La auténtica Me he ganado La botella Empujé Hacia adelante Me sentía Bastante Trastornado Pero había Pero había Que trabajar Hijo mío Todavía tienes Ganas De echarle El guante A ese Los ojos Se le iluminaron Con un brillo De fiera Un momento Exclamé ¿No lo mataría? Soltó Una risa Maligna Póngame A prueba Calma Sé más Sobre ese asunto De lo que usted Se imagina Pueda ayudarlo Sé dónde está Tendió la mano Por encima Del mostrador ¿Dónde está? Suélteme la camisa Hijo O aterrizará En un callejón Y tendremos Que decirle A la policía Que se ha desmayado La madre soltera Me sueltó Lo siento Pero ¿Dónde está? Me miró ¿Y cómo es que Sabe tanto? Todo a su tiempo Hay ficheros Referencias Hay ficheros Referencias Constancias de hospital Del orfanato Constancias médicas La directora del orfanato La directora del orfanato Era la señora Federa No sé cómo se pronuncia eso ¿Correcto? Y después vino la señora Greinstein ¿Correcto? Y cuando usted era niña La llamaban Jane ¿Correcto? Y usted no me dijo Nada De esto ¿Correcto? El hombre estaba Desconcertado Asustado Asustado ¿Qué pasa? ¿Estás tratando De meterme En problemas? En absoluto Solo quiero Su felicidad Puedo ponerle A este sujeto Entre sus manos Usted hace con él Lo que le parezca Sin consecuencias Pero creo Que no lo matará Tendría que estar Loco Para matarlo Y usted no está loco Al menos no del todo Menos charla ¿Dónde está? Le servía un trago Pequeño Estaba borracho Pero la ira Equilibraba Las cosas No tan rápido Yo le hago un favor Y usted me hace Un favor a mí Ajá ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere? A usted no le gusta Su trabajo ¿Qué diría Si yo le ofreciera Un empleo Con un gran sueldo Estabilidad asegurada Carta blanca En los gastos Siendo usted Su propio jefe Y pilas De aventuras Y diversión El hombre Me miró Boquiabierto Diría Saquen esos Malditos elefantes De la terraza Qué pedo Con la expresión Acabemos Pop Ese empleo No existe Muy bien Digamos así Entonces Que yo le entrego Al hombre Usted le arregla Las cuentas Después prueba El trabajo Que le ofrezco Si no es como Yo lo pinto Pues no pasa nada El otro El otro vacilaba El último trago Le ayudó a decidir ¿Cuándo me lo entrega? Dijo con voz pastosa Si está usted de acuerdo Ahora mismo El hombre Extendió la mano Trato hecho Le hice una seña A mi ayudante Para que vigilara Las dos puntas Del mostrador Tomé nota De la hora Eran las once Y cuando Atravesaba La puertecita Debajo del mostrador El jokebox Empezó a chillar Los compases De Soy mi abuelo El hombre Del servicio técnico Tenía orden De poner Solo clásicos De folclore americano Porque yo no Aguantaba Música De 1970 Ignoraba Que esa grabación Se estuviera infiltrando Así que grité ¡Apaga eso! ¡Devuélvelo El dinero Al cliente! Y agregué Voy al depósito Vuelvo enseguida Y fui allá Seguido por La madre soltera El depósito Estaba al fondo Del pasillo Más allá De los baños Solo el encargado De día Y yo Teníamos la llave De la puerta Metálica Adentro Había otra habitación Y yo solo Tenía la llave Entramos allí ¡Vas! 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 La madre soltera Miró Conmigo Las paredes ¿Dónde está? Ahora mismo viene No te preocupes No había nada en el cuarto Salvo un estuche Lo abrí Era un equipo de campo Transformador De coordenadas De la USFF Serie 1992 Modelo 2 Una belleza Sin partes móviles 23 kilos de peso A plena carga Diseñado para parecer Una maleta Lo había ajustado Con precisión Desde temprano Todo lo que había que hacer Era desplegar La red metálica Que la limita El campo de transformación Que limita El campo de transformación Cosa que hizo ¿Qué es eso? Preguntó Una máquina del tiempo Respondió De echar la red Sobre nosotros Oiga Miró La madre soltera Y bien para atrás Hay una técnica Para hacer esto Hay que lanzar la red De modo que el sujeto Retroceda Instintivamente Hacia la malla De metal Y entonces Acabar de cerrar la red Para que los dos Quedemos adentro Si no Uno puede dejar Atrás la suela De un zapato O la punta De un pie O bien Llevarse un trozo Del suelo Pero no hace falta más Algunos agentes Engañan al sujeto Para que se meta En la red Yo digo la verdad Y uso ese momento De asombro total Para mover el interruptor Cosa que hice 10.30 6 Supongo que se requiere El espacio temporal 6 Zona temporal 6.3 Ah no 6 Perdón 6 3 de abril De 1969 163 Cleveland Ohio Edificio Apex Oiga Volvió a decir Quíteme esta porquería De encima Lo siento Me disculpe Llegué la red Y la guardé en la maleta Usted me dijo Que quería encontrarlo Si quiero Pero Usted dijo Que será una máquina Del tiempo Le señalé A una ventana ¿Le parece Que estamos en noviembre O en Nueva York? Mientras El rey Estuquefacto Los capullos nuevos Y el cielo primaveral Reabrí De estucha Saqué Un fajo De billetes De 100 Y comprobé Que la numeración Y la firma Fueran compatibles Con 1963 La agencia del tiempo No le importa Lo que uno gaste No cuesta Pero tampoco Le gustan Los anacronismos Innecesarios Si comete Muchos errores Una corte marcial Lo puede exiliar Por un año A algún periodo Especialmente malo 1974 Por ejemplo Con su Racionamiento Estricto Y sus trabajos Forzados Yo nunca cometo Sus errores El dinero Me iba perfecto La madre soltera Me dio media vuelta Y preguntó ¿Qué pasó? El tipo está aquí Dije Salga y vaya por él Aquí tiene dinero Para sus gastos Le empujé el fajo Y añadí Arréglase con él Y después Yo lo recojo Los billetes De 100 dólares Los billetes De 100 dólares Tienen un efecto Hipnótico En la gente Que los ve poco Seguía pasándoselos De a uno Con cara De no poder creerlo Cuando lo empujé En el estímulo Y cerré Por dentro El siguiente salto Fue fácil Un pequeño desplazamiento En la misma era 17 horas Zona temporal 6 10 de marzo De 1964 Cleveland Edificio Ape Habían echado Un visor Por debajo De la puerta El contrato De mi renta Expiraba La semana próxima Salvo ese detalle El cuarto Se veía Como un momento Antes Afuera Los árboles Estaban pelados Parecía que Iba a nevar Me apuré Con solo Una pausa Para recoger Mero contemporáneo Y saco Sombrero Y un abrigo Que había dejado Ahí al rentar El cuarto Pedí un taxi Y fui al hospital Tardé 20 minutos En aburrir Lo suficiente La enfermera Como para Llevarme La criatura Sin que nada Me viera Regresamos Al edificio Ape Los ajustes Fueron más Complicados Ahora Pues el edificio No existía Aún En 1945 Pero ya Lo había calculado ¿Qué sigues? ¿Qué mierdas Güey? Espérate Espérate Estoy analizando Esa parte ¿Qué mierdas Güey? Vale Vale A ver Déjamelo Voy digiriendo 1 de la mañana Zona temporal 6 20 de septiembre De 1945 Cleveland Hotel Skyview Salud Salud El equipo portátil El bebé Y yo llegamos A un hotel De las afueras De la ciudad Previamente Yo ya había Registrado Ya me había registrado Como Gregory Johnson Procedencia Warren Ohio La habitación Tenía las cortinas Corridas Las ventanas Cerradas Y las puertas Atrancadas El piso Estaba libre De obstáculos Como precaución Contra las oscilaciones Las oscilaciones Mientras la máquina Buscaba una época Determinada Una silla Que está Donde no debe estar Puede golpearlo A uno seriamente No La silla Desde luego Sino las descargas Retroactivas Del campo Ok Si claro De repente Aparecen en un lugar Y pone la chingada Lo que está No hubo problemas Jane dormía pacíficamente La saqué La puse En una caja de cartón Sobre el asiento De un automóvil Que había alquilado Previamente La llevé Al orfanato La dejé En la escalinata Recorridos Cuadras Hasta llegar A una estación De servicio De esas que venden Subproductos De petróleo La telefoné Y telefoné Al orfanato Perdón Después volví A tiempo Para ver Cómo llevaban Dentro de la caja De cartón Cómo se la llevaban Dentro de la caja De cartón Abandoné El automóvil Cerca del motel Fui hasta Él caminando Y entré Al edificio Apex En el año 1963 ¿Qué está pasando Escaleta? No entiendo Nada Güey Está Revolentosa Está muy loco ¿No? O sea Como que No estoy entendiendo O sea Entendí que Él mismo Se robó al bebé Pero Siete años después Le da billetes A la mujer Para que Lo busque Y lo mate Ajá Yo también Lo que sí estoy Entendiendo Güey Pero No estoy tan seguro Güey Dios Ski Sonic 54 Zombies a comer Grime 22 horas Zona temporal 6 24 de abril De 1963 Cleveland Edificio Apex Yo había calculado El tiempo Con gran precisión Y si no me equivocaba Jane estaba Descubriendo En el parque En esa perfumada Noche primaveral Que no era una chica Tan decente Como había creído Entonces tomé un taxi Fui más a la casa De sus jefes Y ordené al conductor Esperar a la vuelta De la esquina Mientras yo Me agazapaba En las sombras De pronto Los vi venir Por la calle Tomados del brazo El hombre La llevó Hasta el porch La besó Largamente Más largamente Lo que yo había Imaginado Más de lo que yo había Imaginado Después Ella entró El hombre Vino caminando Por la acera Dobló la esquina Me acerqué Y lo tomé Del brazo Muy bien hijo Le anuncié En voz baja He vuelto Para recogerlo ¿Usted? Exclamó Conteniendo La respiración Yo Ahora ya saben Quién es el otro Y si piensa Un poco Sabrá Quién es usted Y si piensa Bastante Adivinará Quién es el bebé Y quién soy yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo Está pasando Escaleta? ¡Aaah! El otro no contestó Estaba demasiado Aturdido Es impresionante Es impresionante Cuando a uno Le demuestran Que no puede resistir La tentación De seducirse A sí mismo Lo llevé Al edificio Apex Y dimos Un nuevo salto Te va bro Te va No sé Qué está pasando Pero Los viajes En el tiempo Aquí sí están Muy locos Les vale verga Lo que Yo estoy entendiendo Lo que yo estoy entendiendo Es que cada vez Que salta En el tiempo Y eso De que van Hacia adelante Estras Creo que no importa Pero siento Que cada vez Que están viajando En el tiempo Como que cambian De persona Cuando llegan A ese nuevo tiempo ¿Te das cuenta? No sé Si te diste Pero En la parte Le decía En el último Te dice Es un chote En que le contribuyen Al uno Que no puede resistir La tentación De seducirse A sí mismo Si tú recuerdas Cuando El viajero Original Los lleva A 1970 Le da Perdón A 1963 Le da billetes Le da billetes Le da billetes Le da un fajo De billetes Un fajo De billetes De cien Y no sé Si te acuerdas En la historia Cuando ella Estaba contando Su historia Como mujer Ella dice Que la sedujo Un hombre Que traía Un fajo De billetes De cien Y que le decía Que tomara Lo que quisiera O sea Básicamente Están diciendo Que él Se embarazó A sí mismo Memes Y además Jajajaja WTF Además Espera Espera Aquí viene Lo más loco El viajero El viajero Que lo llevó Es el bebé De grande Pero también Ajá Ajá O sea Él viajó Y él mismo Es el que se roba Del hospital WTF Está como que Pero como que Va cambiando Como Lo que me rompió A mí fue Lo de que tenía Dos tipos De órganos O sea Cada vez que viaja En el tiempo Como que se transforma O que pedo Es lo que me causa Así como No es que se transforme Es que acuérdate Que ella Bueno Él empezó siendo ella Sí, sí, claro Sí, sí, sí Entonces se supone Que cuando él En los viajes Que hacen al pasado Sigue siendo Ella Pero en el presente Sigue siendo él Sí, sí, sí Cuando llevan a él Al pasado Existen ambos Ya Ya, ya Pero bueno Vamos a Vamos a darle Dale, dale, dale Este va 23 horas Sonatemporal 7 12 de agosto De 1985 Base Subrucayosas Despertó al sargento De guardia Le mostré Mi identificación Y le ordené Que pusiera A mi compañante En la cama Le dieron una pastilla Y lo reclutara A la mañana El sargento Se veía de mal humor Pero el rango Es el rango En cualquier época Hizo lo que le dije Pensando Sin duda Que a la próxima Vez que nos encontráramos Él podría ser El coronel Y yo el sargento Cosa Que efectivamente Puede suceder En la agencia ¿Qué nombre? Preguntó Se lo escribí Él Arcó las cejas Con que sí, eh Solo haga su trabajo Sargento Me volví A mi acompañante Comen Es acabado En sus problemas Está por iniciarse En el mejor empleo Que un hombre Puede tener Y le irá bien Yo sé Claro que sí Se me dio el sargento Míreme a mí Nacido en 1917 Y todavía Ando por aquí Todavía soy joven Todavía disfruto De la vida Regresé Al cuarto de saltos Y ajusté todo Para ir al cero Preseleccionado 11.1pm Zona temporal 7 Noviembre De 1970 Ah no Zona temporal 5 7 de noviembre De 1970 Es que está Con 5.7 Ajá Sí Eh Bar de pop Salí del almacén Con una botella De drambuille Para justificar El minuto De ausencia Me ayudante Discutía Con el cliente Que quería oír Soy mi propio abuelo Le dije Déjalo que lo escuche Después desconecta La rocola Estaba muy cansado El trabajo es duro Pero alguien debe hacerlo Y luego del error De 1972 Es difícil Reclutar En los años tardíos Puede haber Una fuente Mejor que seleccionar A gente más En la ruina Estén donde estén Y ofrecerle Un trabajo interesante Y bien pagado Para una buena causa Todo el mundo sabe Por qué falló La guerra Del fallo De 1963 La bomba Que iba para Nueva York No explotó jamás Y otras mil cosas No ocurrieron Como habían sido Planeadas Todo gracias A gente como yo Pero no El error De 1972 Eso no fue nuestra culpa Y ya no tiene Reino Ya no hay ninguna Paradoja Una cosa es O no es Ahora Y para siempre Amén Pero nunca habrá Otro error así Una orden Fechada De 1992 Tiene prioridad En cualquier año ¿Me sigues? Simón Bajé al cuadrito Al cuartito Al cuartito Del depósito Y saltea 1993 Igual le vale verga Se va para adelante Para atrás Le vale verga Va para allá Va y viene Hace su desmadre Tiene como 7 milas Del vato Si está muy cabrón 22 horas Zona 7 Del 12 de enero De 1993 Ubicación Cuartel General Anexo Servicio Temporal Rocayosos Me presenté Al oficial De guardia Y fui a mi cuarto Con la intención De dormir una semana Me habían traído La botella Que habíamos Apostado Al fin y al cabo Ya me la había ganado Y tomé un trago Antes de escribir Mi informe El aguardiente Tenía un gusto Desagradable Me pregunté Por qué Me habría gustado Alguna vez Pero era mejor Que nada No me gustaba Estar completamente Sobrio Pienso demasiado Pero tampoco Vivo Pegado de la botella Dicté mi informe 40 reclutamientos Aprobados Por el departamento Psicológico Incluyendo el mío Que era Que había sido aprobado Sin duda Pues yo ya estaba aquí ¿No? Luego grabé una cinta Pidiendo que me pasaran Al cuerpo operativo Y estaba harto De reclutamientos Metí las dos grabaciones En la ranura Y luego Me acosté Mi mirada Se posó En el cartelito Con las máximas Del tiempo A los pies De mi cama Decía así Nunca dejes Para ayer Lo que puedes hacer Mañana Si al final Triunfas No lo intentes Otra vez Una puntada A tiempo Salva nueve Billones Las paradojas Pueden ser arregladas Es más temprano De lo que piensas Los antepasados Son solo gente Hasta el mismo Júpiter Cabecea ¿What? No mames Vale Dice Yo no me entusiasmaba Tanto Como cuando era recluta Treinta años Subjetivos De saltos En el tiempo Cansan a cualquiera Me desvestí Y me miré El abdomen Una ceseada Ya deja Una gran cicatriz Pero soy tan peludo Que ahora Ya no las veo Salvo que La empiece a buscar Entonces Eché un vistazo Al anillo Que llevo En el dedo La serpiente Que se muerde Eternamente La cola Yo sé De dónde he venido Pero ¿De dónde De dónde Has venido Todos ustedes Zombies? Sentía la inminencia De un dolor De cabeza Pero Nunca tomo Analgésicos Una vez Me tomé uno Y todos ustedes Se fueron Así que me metí En la cama Y apagué La luz Ustedes No están ahí Realmente Soy yo No hay nadie Sino yo Jane Solo aquí En la oscuridad Los extraño Tanto What the fuck Ahí se termina El tuyo Igual Ahí también Acaba Ah mira Acá En el En el En el Epub Parece como Que viniese Un gráfico We De cómo Saltó Los viajes En el tiempo We Déjate Mando una foto Si No Lo justo Lo estoy viendo Ahorita En el stream Ah ok No hay No hay No hay Sí Está muy Pequenita La letra Es que es Un gráfico Es como una tubería ¿No? O sea Como que Bajaba Y subía Niveles Sí Lo que estábamos Diciendo Le valía Verga Y se iba Para el pasado Se iba Para el presente Y interactaba Con ciertas Personas Pero entonces Él mismo O sea Todo el tiempo Fue él O sea Todos los personajes Era él Ah lo que yo entiendo Es El bebé La mujer El vato El vato Que estaba En el bar El vato Que se inlistó Para viajar En el tiempo We O sea Todos son él We Según yo Hasta donde Entendí Sí Todos 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 O sea Él se roba A sí mismo Todo We Todo El famoso Sargento Incluso es él We Porque es que Dice que Se quita su uniforme Se ve el abdomen Y tiene la cesárea O sea Está hablando De que el mismo Como no es la La mujer O a lo mejor Lo que te decía We A lo mejor No es el mismo En cuanto a cuerpo We Pero sí En la esencia We O sea Cuando viajan En el tiempo En el tiempo Porque no Explican Como carajo Viajan En el tiempo We A lo mejor Cuando se transporta Entre los cuerpos Que yo así Lo manejaría Como que se transporta Entre los cuerpos Pues eso We Cambia de persona Cambia de cuerpo Pero lleva Consigo Ciertas marcas Sabes No sé No sé No sé Solo que la versión De él Que viaja Es más vieja O sea Es como que La más vieja La más vieja De todas Y por eso No lo reconocen Cuando él viaja Otras épocas Tiene sentido We También tiene sentido Porque Pues si tú Es la primera vez Que pasas Por esa línea Del tiempo Cualquiera que sea We E interactúas Con alguien Y te da Ciertas Como Cosas Para Interactuar We Pues tú respondes Porque ya sabes Cómo va a responder ¿No? Pero pues si No te imaginas O no visualizas Que eres tú mismo Diciéndote Hey wey Es para acá Ahora wey Ahora tienes que hacer esto ¿Sabes qué parte Si te vuelve a la cabeza Wey O sea La parte Cuando dices Wey O sea Él se engendró A sí mismo Sí claro Wey Eso está Muy cabrón Wey O sea Siendo Una versión Dos versiones De él ¿No? Ajá Porque una versión Adulta de él Básicamente Engendró Con una versión Más joven Más joven De él Ajá Ajá A un bebé Que va a ser él Que él mismo Se va a robar Para que después Él De grande Lo robe Y ese niño Crezca Y se meta A la agencia Ajá Ajá Julio de 1907 Añadito El vato Wey No Wey O sea A mí me queda Obvio O sea Obviamente Wey O sea Si participaste Si eras un militar Y tenías Siete hermanos Obviamente Quiere ser el protagonista De todo Wey Si claro Claro Vale dice Sirvió cinco años En la armada A bordo de destructores Y portaaviones Retirándose finalmente Del servicio activo Después de contraer La tuberculosis La primera de una serie De enfermedades Que lo acompañarían Hasta el final De sus tiempos Después de retirarse De la armada Como teniente Estudió física Y matemáticas En la universidad De california En los ángeles Probó suerte En un gran número De ocupaciones Pero ninguna Le atrajo De forma definitiva Se involucró En la política Pero abandonó Después de haber Perdido una elección Para un puesto De legislatura De california En 1939 Perdón Ese año Le dio el anuncio De un concurso Organizado Por una De las revistas Pulp De la época Trailing Wonder Stories En el cual Se ofrecían 50 dólares Al mejor relato corto Haylen Escribió Lifeline La línea de la vida Pero en vez De mandarla Al concurso La Lo hizo Una revista Lo hizo A una revista Competidora La Aust Daoudins Science Fact Fiction Cuyo director Era John Campbell Porque se enteró Que allí estaban Pagando los cuentos A un centavo A la palabra Y el suyo Tenía 7000 No solo vendió Ese relato Por 70 dólares Fue publicado En la edición Del agosto De 1939 Sino que A partir de entonces Escribió Sin pausas Excepto Excepto Durante La segunda Guerra Mundial Curiosamente Ese concurso En el que Haylen No participó Fue ganado Por Alfred Bester Con el relato El axioma Roto Que fue El primer cuento Publicado Por ese autor Desde entonces Haylen Trabajó Con un nivel De producción Tan grande Que decidió Adoptar Varios Seudónimos Para que No se publicaran Dos historias Del mismo autor En la misma edición De una revista Acaparando el mercado Sus seudónimos Fueron Anson Mcdonald Lil Monroe Caleb Saunders John Riverside Y Simon York Este último Para una historia De detectives Wey Es el mismo Cabrón Has cambiándose De nombres Durante La segunda guerra Mundial Abandonó La ciencia Ficción Temporalmente Y trabajó En investigación Para los trajes De presión Que usarían Los pilotos Al volar En conducciones De extrema Altitud Parecidos A los trajes Espaciales También Colaboró En investigaciones Referidas Al uso Del radar En la armada En una estación Experimental En Filadelfia El mismo sitio Donde Asimov Y Le Exprag De camp Trabajaron Convocados Ahí Por Hay Lane En los años Treinta Hay Lane Se casó Con Leslie McDonald Se divorció En 1947 Probablemente Porque ella Se había vuelto Una alcohólica Incurable Un año Después Contrajo Matrimonio Con la teniente De la armada Virginia Doris Gerstenfeld Que había Trabajado Con él Durante La guerra Virginia Era Bioquímica Y por si fuera Poco Hablaba Siete idiomas Parece Que en ella Haylen Encontró A la pareja Ideal Después Que finalizó La guerra Se consagró Exclusivamente A escribir De 1948 A 1962 Se escribió Catorce libros De ciencia ficción Para jóvenes No significaba Que valiera La pena Para los adultos La diferencia Primaria Entre estas Obras Y sus libros Para adultos Es una ausencia Casi total Del sexo Y el hecho De que los héroes Siempre son adolescentes Como es de suponerse Dada la época En que fueron escritos Estos son los libros De Haylen Que padecieron Mayor cantidad De cortes Desde que Los editores Solo aprobaban Material juzgado Apropiado Para la juventud Por suerte Para los entusiastas Cuando algunos De estos trabajos Se han publicado Sin cortes En los últimos años Estos libros Estos libros Juveniles Se hicieron Como un Didacticismo Científico Que no afectó La narrativa Durante los años 50 Junto a las novelas Para adolescentes Haylen Escribió Varias obras Para adultos Como por ejemplo Amos Amos de Títeres De 1951 Estrella doble En 1956 Puerta al verano En 1957 Las tropas del espacio En 1959 Nada más que ese güey Escribió Tropas del espacio Güey Si lo ubicas ¿No? Es la película esta De los bichos Güey De cuando se van Así como La milicia Se va a otro espacio A darle en su madre A la guerra Contra los bichos ¿No te suena? ¿No te suena? Que se van así Que son como Son como Insectos gigantes Ajá Que se van unos Unos vatos saliendo De la universidad Se va él Su novia Y un güey Que era Súper listo Se van a la militar Se enlistan Para la militar Güey Y la guerra Es contra un planeta Que les está aventando Pinches bolas De no se quede Como de plasma Güey Que son unos bichos Gigantes Güey Gran película No no Sale el bichy Este Cosama El que sale Como conocía Tu madre El vato este Del traje Barney Sale el Barney Stinson Güey Como el vato Que es el intelectual Güey Al rato les pasa El link Gran Gran película Güey No güey Si es esa Güey No mames Ya lo conocí Este actor Entonces Güey No es que la película Pues obviamente Es adaptación De su libro Supongo En 1965 Los Haylen Vuelven a California Esta vez A Santa Cruz En 1967 Gana de nuevo El Hugo Por la luna Es un Una cruel amante En 1970 Una Peritonitis Casi acaba Con su vida Pero se recupera En 1973 Este güey Está esquivando La muerte Publica Tiempo Para amar Durante los años Siguientes Haylen Interrumpió Su producción De ficción Hasta que En 1980 Publica El número De la bestia The number Of the beast La seguirían Otras cuatro novelas Hasta que El 8 de mayo De 1988 Fallece Apaciblemente Mientras duerme Sus cenizas Fueron esparcidas Sobre el océano Pacífico Y las de su esposa Virginia Lo siguieron Cuando murió En el 2003 Colorín colorado Este cuento Se ha acabado No mames Esta locura Este güey Está carrosísimo Me hizo así como Chaval Oye No mames Pero si está Ahora Si te deja Pensando el vato Como que No sé Puede ser que al final El vato Si era un viajero Del tiempo Porque como que Es el rollo De que Si ubicas a Simó Vi que por ahí Lo mencionó Que trabajó No Pero me imaginé Que tú Si lo vas a ubicar A ver Platícanos Es un físico Muy muy cabrón Muy pesado En su tiempo Pero también El vato También era escritor Pero ese güey Es un escritor De tipo Como de Filosofía Pero filosofía Tecnológica Ese vato Tiene Unos libros Muy interesantes Que también Vale la pena Que No te leas El libro completo Igual te sacas Un resumen O algo así Pero básicamente Tiene un libro Que se llama La última pregunta Tiene otro Que se llama La última respuesta A la vellas Si güey O sea Y son Son La última respuesta Cuando tú lees El final de la última respuesta Güey Y te huele a la cabeza Entonces Por eso te digo O sea Después de ver Que trabajó con este vato Después de haber visto Que era Militar Que tuvo siete hermanos Güey O sea Todo el trasfondo ¿No? De que a lo mejor Ese librito ahí Tiene una historia Así como Sí Claro Claro O sea A lo mejor Con tu historia Estaba intentando Dar Decir algo ¿No? Más Para el cual No estamos todavía listos Güey Ajá Porque se supone Que todo el contexto De este libro Todo el mame Todo Lo más así como raro Güey Es que el título Se llama A todos ustedes Zombies Güey Y si te das cuenta Al final del libro Es lo que menciona Se refiere como A la cuarta pared Y nos menciona A todos nosotros Como zombies Güey Como personas Así como Pues que ¿Cómo dirías Que es un zombie Güey? El mismo menciona ¿No? El menciona El dice Todos ustedes No existen Solo existo yo Ajá Güey Entonces te deja pensando Si el vato Lo dice O sea Deja pensando Si el vato Lo dice Desde el punto de vista De que Eh Él está O sea Más bien Perdió la demencia Y ya no existimos Más que En su mente O O a qué se refiere Güey Todos ustedes No existen Está bastante loco El tema O la otra Güey Cuando él dice Pues de hecho Yo que estoy seguro Que como Que ya Me da aires Así como De que Güey Ese güey Ya Ya pasó A otro plano Güey Ya más que lo Estoy mamando Güey Por eso menciona El tema De que ahorita Ya Él también dice Ahorita ya No hay nadie Eso le existe La oscuridad Ustedes existían Antes Güey O sea Son sus últimas Palabras De la De la narración Esa interpretación De que Güey ¿Sabes? Que te quedes grabado Con esa interpretación Justo me acabas De dar una joyita Quiero que te quedes grabado Con esa interpretación De la oscuridad Y te digo Y más adelante Cuando tengas chance Léete el resumen De la última pregunta Y la última respuesta Güey Y quiero que lo cuadres Con lo que me acabas De decir Te va a volar la cabeza ¡Fua! ¡Chaval! Pues vamos Vamos organizando La siguiente lectura Escaleta ¿Cómo te sentiste Güey? Papá Preguntándote así Si te gustó Si te gustó Muchas gracias Por invitarlo Te gustó bastante ¿Verdad? Sí, eso fue muy chido Siento que fue Buena dinámica Ajá Ahí un poquito así Como que de repente La lectura Sí te sacaba Un poquito Onda Y Era difícil Era difícil Por el tema De Por el tema De los tiempos Güey Pues más que nada Por los tiempos Por los diálogos De que de repente No sabes A quién se está refiriendo Porque le falta Así como al libro Decir Yo respondía Y fulano me respondía Entonces es como Que te pierdes Y ubicar los personajes Ajá Como que te pierdes En que Quién le está respondiendo A qué cosa Yo le estoy diciendo A este güey Qué cosa Y no sabes Desde qué punto De vista está hablando El texto pues Y más cuando es una persona Como nosotros Ahorita que lo estamos hablando Sin mucha Práctica Este pues eso ¿No? Así que hacemos Lo que podamos Yo creo que definitivamente Es una lectura Que tienes que Echar que al menos Una o dos veces Antes de De narrarla Pero Es un diálogo Lo subrayas con un color Y el otro con otro Pero creo que igual La lectura estaba tan loca Que no se escuchó tan mal Que dos locos La estuvieran narrando ¿No? Quedó tres Sí, claro También También está chido Y pues bueno Según yo sé Si hay como Mucha creepypasta En internet Relacionado A todo este pedo O sea Si ahorita se ponen A buscar Este Que te digo Que esta estaría Interesante Es que ahorita Que nos pongamos Este Creativos Y hacer un Pichí videoanálisis Así más profundo Pues es que Precisamente Eso que trata Ahorita Bueno Lo que él trató Ahí Es la La famosa Paradoja Del tiempo Que es Que pasa Que pasa Si tú logras Viajar en el tiempo Y asesinas a tus padres O sea Que pasa contigo Si en teoría Si en teoría Tú asesinas A tus padres Tú ya Desaparecerías Pero entonces Si tú no estás aquí Porque asesinaste A tus padres Entonces ¿Quién los asesinó? Como los mataron Ajá Exactamente Ajá Exacto Pero entonces Significa Si no los mataron Entonces si estás aquí Entonces Yo creo que De eso va este libro Y solo que este vato Si se la voló O sea Se lo llevó Se lo llevó Al Al límite A los siete personajes ¿Cuántos eran? No me alcanza a contar ¿Cuántos personajes eran? Mínimo tres Era Era el que Era él De joven Como agente ¿No? Viajando Haciendo sus misiones Ajá Era Él Ya de viejo O sea Cuando ya era hombre Que era el dueño Del pop Luego Pues se supone Que estuvo Él de Cuando era mujer Ajá También estuvo Él de bebé Aunque no tuvo Mucho protagonismo Sí Y pues allá Él Cuando ya regresa Como al final Que era Ya que Sargento Sargento Creo Algo así Ajá Son como cinco 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 Seis personajes Pues Yo creo que cada vez Que dice que cambia Como de línea temporal A final de cuentas Es otra persona ¿No? O sea En la historia Ajá En la historia O sea A final de cuentas Cada vez que dicen Este orata Al línea del tiempo Fulana Ahí ya Él está ahí Refiriéndose a que Es otra persona Está haciendo otro acto Independientemente De si está él O no ahí O hay dos de él Ahí Él ya es una nueva persona Nuevo ente En ese espacio Tiempo No mames Está bien La cabrón A mí me A mí me llamó Mucho la atención Lo que eran Sus frases De las leyes Del tiempo Donde No sé si recuerdas Que hubo una parte Déjame te la vuelvo a ver Que decía Los antepasados Son solo Sí Él tenía como que Ciertas leyes Del tiempo Y la penúltima Era Los antepasados Son solo gente O sea Como dándote a entender Que no importaba Qué tanto desmadre hiciera Incluso con tu misma línea De hecho sí Siempre y cuando Tu presente estuviera estable Entonces era como Guau Yo creo que Esos últimos Como parafitos Son los que más Te ponen a pensar Sobre todo lo que Estás diciendo De que si el vato Te está ahí tirando Como pistillas De Ey chaval Si lo lees bien Si lo logras interpretar Ahí está la clave La clave del éxito No bastante Porque de hecho Otra de las leyes Que él te menciona Es la de Una paradoja Puede ser para arreglada O sea Sí se puede arreglar Pensar Porque se supone Porque se supone Que la paradoja Como palabra Siempre la hemos Relacionado Con algo Que Rompe el espacio Que existe Pero que no Tiene solución Guau Pero ¿Entiendes? Es como un problema Pero no es problema Y tampoco tiene solución Porque realmente No es problema Que nunca hemos experimentado Técnicamente Se supone Güey La cuenta Que tú estás Leyendo Tu relato Es que habla A la cuarta pared Claro Y te dice Yo sé De dónde he venido Pero ¿De dónde han venido Todos ustedes Zombies? O sea Ya Dándote a entender Que tú como lector Te preguntes ¿Cómo llegaste aquí? O sea ¿Realmente existieron Tus antepasados? O sea La realidad Ah mames El otro día Estábamos hablando De eso El otro día Estábamos empezando A tripear A ver Vamos cambiando De la categoría ¿Cómo es? Categoría Es este Teorías conspiranoicas Y qué Es categoría Sombreritos De aluminio Ándale Güey Nah güey Yo creo que Si empezamos a hablar De esas mamás Así me funen En Twitch Güey Sin pedos Güey Así me vea Nomás un güey No mames Me funen Güey Pero bueno amigos Espero que hayan Disfrutado de la transmisión